La presidenta interina de Bolivia asegura que su fuerza y poder está en Dios. La Alianza Evangélica Mundial denuncia el aumento de persecución contra los evangélicos por parte del gobierno de Cuba. Kenny West participaría de un culto con Joel Austin en Lego Church. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Estefany Sánchez. Arrancamos de inmediato con las noticias. La líder opositora boliviana Janine Áñez se declaró presidente interina del país luego de la renuncia de Evo Morales. Áñez, una expresentadora de televisión que se convirtió en el líder de la oposición en el Senado, se dirigió a la multitud desde el balcón del Palacio Presidencial con una Biblia en la mano para anunciar su compromiso de devolver la democracia y tranquilidad al país. Nadie le tomó juramento antes de que apareciera en público. Aún así, la líder siguió adelante de todos modos, alegando que Bolivia no podía esperar y quedarse en un vacío de poder. Por último, la líder declaró que la palabra de Dios era importante para ella. Que Dios bendiga Bolivia, que nos ilumine, nos dé fortaleza. Muchas gracias a todos los bolivianos por tener esa fe. Y mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia y nunca más se les robe el voto. Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos bolivianos. Durante la Asamblea General de la Alianza Evangélica Mundial, que se celebró en Indonesia del 7 al 12 de noviembre, el representante evangélico de Cuba expuso la difícil situación que sufren los creyentes en su país. La Alianza Evangélica Mundial informa que desde la formación de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba el año pasado, el gobierno se ha negado a reconocerlo como un organismo representativo y, en cambio, aumentó su presión sobre liderazgo con intimidación, interrogatorio y encarcelamiento. El líder cubano denuncia que han hecho repetidas solicitudes para obtener el reconocimiento del gobierno, sin embargo, fueron ignoradas. Efraín Tendero, secretario general de la Alianza Evangélica Mundial, hace un llamado al gobierno cubano para que otorgue pleno reconocimiento a la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba y deje de hostigar y discriminar a sus líderes e iglesias y reconozca la influencia positiva que los evangélicos tienen en la sociedad cubana. En lo que se espera que sea su mayor audiencia de servicio dominical hasta el momento, el rapero Kanye West se unirá el domingo al pastor Joel Austin en Iglesia Lakewood, en Houston, Texas, para una conversación que promete ser épica. Fuentes con conocimiento de la aparición prevista le dijeron a TMC que se espera que West hable con Austin durante unos 20 a 30 minutos durante el servicio de la iglesia a las 11 de la mañana. El blog de espectáculos informó además que tanto West como Austin han estado hablando con bastante frecuencia y recientemente, particularmente desde que West ha continuado profesando su devoción a Dios. Aquí en Mundo Cristiano vamos a estar pendientes sobre esto y le estaremos brindando todos los detalles. En otras noticias de entretenimiento, el actor y comediante Kevin Hart honró a Dios cuando recibió el premio de Mejor Actor de Comedia por segundo año consecutivo en los People's Choice Awards. Esta es la primera aparición pública del actor tras sufrir un accidente en automóvil que lo llevó al hospital con graves lesiones. Él aseguró que estaba recibiendo ese galardón porque definitivamente Dios lo decidió así. Además, exhortó a la audiencia a que cuando Dios habla se tiene que poner bastante atención. Queremos enviarles muchos saludos especiales a todos ustedes que están en sintonía acá en nuestro canal en YouTube. Recuerden suscribirse y también activar la campanita que aparece acá abajo en el video para que pueda recibir todas las notificaciones de nuestras mejores historias en Mundo Cristiano. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor les bendiga muchísimo.